¡Buenos días, Buñol! Aquí estamos una mañana más con todos vosotros acompañándonos 9 y 7 minutos de esta mañana de miércoles. Estamos en el Ecuador de esta última semana de septiembre, miércoles 28 de septiembre. Aquí estamos acompañándoos. Ya sabéis que podéis participar 962 50 45 08 y entre todos hacer un mejor programa desde ahora hasta un poquito más de las 9 y media. Os contamos todo a modo de lectura, de titulares, lo que nos dicen los periódicos tanto en formato digital como en papel impreso. Y para ello, como todas las mañanas, Cristóbal Arroyo, buenos días. Hola, buenos días, Pilar. Hoy he llegado tardísimo porque estaban podando y cortando en la plaza a la venta y he llegado tardísimo. Bueno, pues mira, si son los setos esos, enhorabuena. Ay, de verdad, teníamos todos ganas, la verdad que sí. Que pasamos por ahí con el coche o con críos pequeños, la verdad que yo considero que sí que era un peligro. Vale. Bueno, pues... Perdón, ya lo tenemos resuelto y ya estamos aquí para compartir con vosotros la información de las últimas novedades en todos los medios de información. Y gracias por estar ahí, por supuesto, muchas gracias por vuestra escucha. El control técnico Raúl Martínez de aquí, como siempre detrás del micrófono también, Pilar Criado. Así que bueno, pues cuéntanos, Cristóbal, qué es lo que nos trae la actualidad digital. Vamos allá. Empezamos el recorrido por los digitales y así podremos comparar las diferentes noticias que nos dan unos y otro mundo informativo. Empezamos por el diario.es que nos cuenta una cosa que está ocurriendo y que si la gente está un poco atenta lo estará viendo, ¿no? Que los ricos cada vez tienen más facilidades para pagar menos impuestos y los pobres cada vez estamos más hundidos en la miseria. Y aquí nos cuentan, en este diario.es, los agujeros del impuesto de sociedades hunden la recaudación mientras los beneficios empresariales crecen. Es curioso, ¿eh? Lo de los patriotas, ¿no? Ganan muchísimo dinero pero no quieren pagar impuestos. Bueno, y en el diario.es hay una noticia que me he encontrado de estrangis, casi casi de casualidad. Votando de una noticia a otra, me aparece un titular de una noticia que dice lo siguiente y nos lo explica todo de lo que estamos haciendo. El norte rico con el sur pobre, ¿no? Explotación pesquera en Senegal. Y una declaración de uno de los pescadores, uno de los pobres hombres que están allí viendo cómo la Europa rica y el norte rico le quita los peces, ¿no? Y dice este hombre, si ya no puedo usar mi cayuco, la barca que utiliza para pescar, lo haré para ir a donde se llevan los peces. Con esta frase está muy bien explicado por qué la gente viene a Europa. No para quitarnos nada, sino para poder seguir comiendo porque se lo estamos quitando nosotros a ellos. Bueno, también nos cuentan aquí que la chunta, la de Galicia, del PP, anuncia una rebaja fiscal de 46 euros para rentas medias frente a 4.400 euros que se ahorrarán los ricos. Esta es la diferencia que hay aquí, por ejemplo, con lo de Chimo Puig de hoy, ¿no? Hay algunas comunidades que rebajan impuestos a los ricos y otros que se las rebajan a los pobres, en teoría. Hay que preocuparse muy bien de quién elige uno porque, claro, luego puede pasar lo que ocurre en Italia. En el caso de los impuestos o de Rafa Nadal o de cualquiera de estas cosas que estamos hablando y yo me llamaba la atención porque así, entre línea y línea, aparecía una mujer asesinada en Palencia, una mujer asesinada en Benidorm, una mujer asesinada... Digo, madre mía, qué ristra de mujeres asesinadas y aquí como si no pasara nada, ¿no? Y la periodista del diario público lo escribe en un titular. En un día, ¿eh? Tres asesinadas sin portadas ni trending topic. Claro, a medida que vamos normalizando que maten mujeres, pues mira, al final pasa lo que está pasando. Bueno, y luego una noticia del diario público que aparece de una entrevista que le hacen a una persona muy mayor en Italia y dice la petición de una persona mayor tras el triunfo de los ultras en Italia. Y dice este hombre, nací bajo Mussolini, no querría morir bajo Meloni. Para que veáis que la gente que sí nos acordamos de lo que es la extrema derecha, pues tenemos muchísimo miedo a la extrema derecha, por supuesto. Y en el diario público nos cuenta Rufián, Gabriel Rufián, por qué crece la extrema derecha. Y lo dice clarito. Fachas en la calle, guerra judicial y mentiras en la tele. Está clarísimo. Pero por si no lo tenéis claro, yo creo que habría que poner un marco de oro a este hombre, a Gerardo Tece, un periodista del diario público, y hoy escribe un artículo fabuloso. La tumba de la tolerancia. Yo creo que deberíamos de leerla todos y yo el próximo jueves lo leeré en el programa de A Vista del 15M porque me parece absolutamente esencial. La tumba de la tolerancia de Gerardo Tece en el diario público. Y luego nos cuentan aquí también que, para que veáis, esto es en el diario El Salto. Cuando se decide no contar cosas de una cosa determinada, pues no se cuenta y ya está. Y pueden pasar 50 años sin contarlo. Ecologistas llevan a la Unión Europea la limpieza de 5 puntos radioactivos en Palomares. Aquí, en Andalucía. Es que tenemos aquí un montón de radioactividad por culpa de las bombas atómicas de nuestros amigos americanos en Palomares. Cuando se cayó, ¿os acordáis? No, nadie se acordará de aquello. Bueno, pues seguimos teniendo contaminación radioactiva aquí en Andalucía. Y esto no lo cuenta nadie, claro. Bueno, ya hemos terminado. Vamos a ver lo que nos cuentan de la rebaja fiscal de Puig en las portadas españolas. Bueno, pues abrimos las portadas del papel impreso con el país. Y nos cuentan en grande el impacto histórico contra un asteroide. Ayer también se dio como noticia bomba, ¿no? Y bueno, pues parece que ha conseguido que no se estrellase aquí en nuestra órbita, ¿no? Por parte de la NASA. Y nos dicen, el gobierno planea también subir un 3,5% el sueldo de los funcionarios. Hacienda busca un acuerdo a varios años para repartir el impacto de la inflación y abre la puerta a reducir la semana laboral a 35 horas. Y también, Puch, rebajar el IRPF y cuatro autonomías socialistas más lo estudian. Tú no estás de acuerdo con eso, ¿no? Sí, que rebaje a los más pobres y que pague a los ricos, sí. Ah, vale. A mí me parece muy bien. Ah, como decían muchos del PSOE, que no estaban de acuerdo, digo, a ver si los de izquierdas están o no de acuerdo en ese sentido. Yo qué sé. Hay veces que el tema de la política sobrepasa los límites de una manera que yo no lo logro entender. No, ¿sabes lo que pasa? Que como no se cuentan las historias completas desde el principio al fin y no se explican, pues rebajar impuestos. Pues no es lo mismo rebajar impuestos a los ricos en Madrid o en Andalucía que rebajar a los pobres. Entonces es diferente del tratamiento. Pero claro, todo el mundo mete en la misma cesta rebaja de impuestos. Y no, rebaja de impuestos depende. Bruselas advierte que responderá al sabotaje de los gasoductos, dice, y también malestar en la Moncloa con el comisario de justicia por su cercanía al Partido Popular. En ABC ¿qué nos cuentan? En ABC nos cuentan el precio de Esquerra a Sánchez, que 40 cargos se libren de prisión. 40 cargos se libran de prisión por lo del referéndum de Cataluña. Bueno, y Aragonés propone a la Moncloa un referéndum a la canadiense. Pues muy bien, encantado de saberlo. Y en la parte inferior hay una referencia a la cesta de la compra sube más del 15% en un año. Y hay productos que tela, más del 30% y del 50%. Sí, 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 es una locura la realidad esta. Y por cierto, en los diarios digitales ponía una noticia diciendo que Día y Mercadona son los que más han subido los precios de la comida. Ya ves, qué raro. Por si queréis saberlo, claro. Qué raro, porque fíjate que ellos suelen ser normalmente supermercados bastante baratos. En fin. En El Mundo nos dicen, las comunidades autónomas del PSOE desarbolan la estrategia fiscal de Sánchez. La presión del PP para bajar impuestos arrastra a los socialistas. Y la imagen es para Chimo Puig, ayer en las Cortes Valencianas. Y dice, la comunidad valenciana anuncia una rebaja fiscal masiva sin pactarla con Moncloa. Navarra y Canarias apuestan por reducir el IRPF, mientras que en Aragón y Extremadura también lo estudian. El Ejecutivo critica la pinza del comisario de Justicia de la Unión Europea con el PP. También en la parte inferior. Si el Gobierno quiere los presupuestos, debe cumplir lo prometido. En una entrevista de Gabriel Rufinán, portavoz de Esquerra Republicana, en el Congreso. Dice, en el 1 de octubre no fuimos capaces de calibrar adecuadamente la fuerza del Estado. En la parte derecha, los hogares en riesgo por el alza de tipos se duplican en solo tres meses. El Gobierno asciende a la presidencia de RTVE, a la consejera que tumbó a Tornero. Y también abajo nos dicen, varios países europeos atribuyen a un sabotaje las fugas en los dos gasoductos del Báltico. Y bueno, la verdad es que hoy tenemos bastante, Griezmann, portada de mango. Se han dejado un pastizal mango en todas las portadas, también en deportivas y también, como no, en La Vanguardia. Así que bueno, pues cuéntanos qué nos dice la razón. Vamos a ver aquí. También aparece lo del asteroide que se están inundando en las televisiones. Tú serás de los que no te lo creen, ¿no? ¿Eh? Yo no me lo creo. Ya lo sabía yo. Me refiero, no me creo yo que seamos capaces de desviar un asteroide si viene de aquí, ¿eh? O sea, no somos capaces técnicamente. Y luego también aparece Chimo Puig. No, es verdad. No somos capaces de lanzar un aparato lo suficientemente grande para desviar un monstruo de estos de... Por muy pequeño que sea el asteroide. Bueno, Chimo Puig... Tú ahora eres licenciado en aeronáutica también, ¿no? No, no, es física, es física, sencillamente. Ni en física ni en aeronáutica, los que saben son los que han hablado. Digo yo, ¿para qué se consigue mintiendo? No entiendo yo la campaña siempre del todo negativo, nada es verdad, todo es mentira. No sé, no sé a dónde nos va a llevar. Pero bueno, es tu opinión. ¿Tú crees que los humanos somos capaces de coger un asteroide y desviar? Yo siempre te digo que soy capaz de creerme lo que dicen los expertos. Ya sea en el COVID, ya sea en la NASA, ya sea en cualquier otra pandemia, cualquier otra enfermedad. Sí, yo creo que no nos mintimos. ¿Tú ahora te crees que vamos hacia un desastre climático porque no estamos haciendo nada? Por supuesto, claro que me lo creo. Correcto, vale, vale, bien, ¿de acuerdo? Nada, tú tienes tu opinión, yo la mía, yo respeto la tuya, respeta tú la mía. Yo respeto la tuya, sí, sí, a mí me parece muy bien que confiemos en los técnicos y en los especialistas. Pues ya está. Me parece muy bien. Pues ya está. Pero claro, habría que escuchar quién ha dicho que no somos capaces los humanos de hacer eso. Nada, hay fuerzas sobrehumanas por encima que nos están gobernando, pues nada. No, pero... Seguimos con eso. Estamos mezclando cosas muy raras, ¿no? Sí, 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 a ver, eso ya lo que cada uno quiera opinar y quiera pensar. ¿Alguien me puede decir que nosotros podemos parar la luna si se dirige hacia la Tierra? ¿La luna cómo se va a mover, cómo se va a dirigir hacia la Tierra? Si no conozco, confío en la gente que conoce. Eso ya se llama fe, no es conocimiento, es fe. Eso se llama que cada uno que ha estudiado lo suyo simplemente tiene que confiar en los demás que han estudiado. Dime una cosa. A mí de periodismo no me puede hablar nadie si quieres que te diga la verdad. Por de física sí. ¿Qué científico ha dicho que podemos desviar una asteroide? Yo de eso no lo he estudiado. Yo sé que lo que me están diciendo... ¿Quién lo ha dicho? Yo creo que es verdad lo que me están diciendo. ¿Quién lo ha dicho? ¿Qué se gana mintiendo? Nada, pues 12. ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién ha dicho que nosotros somos capaces de desviar una asteroide? Que yo no lo sé, no me he metido a estudiar el tema. No he indagado, no he investigado, ni quiero investigar. Porque yo me creo lo que me dicen. Si tú no te lo crees, pues allá tú. Pero ¿qué es lo que te dicen? Vamos a seguir, va. ¿Qué es lo que te dicen? Que sí, que lo han roto, ¿no? Que es todo un éxito y ha hecho que se desvíe la órbita y que no venga para acá porque lo han hecho en trocitos pequeños, ¿no? Eso es lo que creo que han dicho. Pues ya está. Correcto. Pues ya está. Vale, si una piedra pequeñita la puedes romper a unos millones de kilómetros de aquí, pues vale. Que sí, que tú para ti, la última palabra. Venga, vamos a seguir. Bueno, lo de Chimo Puig rompe la estrategia sobre impuestos de la Moncloa. Esto dice la razón. Luego, Putin programa una anexión express tras los referendos farsa. Alemania, Dinamarca y Polonia acusan a Rusia de sabotaje en los adultos. Y en la parte superior nos cuentan con 1.257 euros. Un jubilado cobra ya el sueldo medio más frecuente. Pues creo que no nos pasará. Bueno, pues vamos al apartado deportivo y en marca en grande. Una imagen del momento de la selección española que finalmente, gracias a Morata, metió ese gol que ha hecho que, bueno, pues victoria con Portugal y que sí, que logremos pasar a la Final Four. Dice, un gol de Morata en el minuto 88 a pase de Nico Williams lleva a España a su segunda Final Four tras un duelo agónico. Croacia, Países Bajos e Italia rivales por el título europeo. Y Final Feliz dice, aquí están Morata y Nico Williams, pues una imagen muy bonita. Abajo del Real Madrid del club, última la vuelta a casa de Santiago Solari. También de Fórmula 1, Alonso Bate Records, 351 grandes premios. Y a las 9 de la noche hoy del Madrid nos dice, duelo de gigantes para empezar. Marc Tavares se referirá a baloncesto, creo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la imagen en grande es la de UEFA Nationally, de ellos dos. En AS, en Mundo Deportivo, en Sport y, vamos a ver si en Superdeporte o no, el resto, como hemos dicho, es la imagen de Griezmann con la nueva campaña de Mango, esa temporada de otoño-invierno y sale Griezmann en grande. Entonces, bueno, pues fíjate, sí que ha pagado Mango en los principales periódicos en portada, con lo que cuesta ya llevarse la portada nada más que en un periódico. Se ha llevado al menos cinco. Madre mía, habrán hecho un dos por uno, porque si no, no sé cómo pueden pagar eso. En Superdeporte, en grande también, la imagen en la que dice que España se clasifica para la final a cuatro de la Liga de Naciones, con un gol en el minuto 87 y pleno de valencianos. La verdad que sí, ese 0 a 1. España nuestra, dice, título a un juego. Países Bajos, Italia y Croacia rivales de la Roja en la Final Four, que se disputará del 14 al 18 de junio en tierras neerlandesas. Así que, bueno, pues ya hemos hecho un buen papel. Hasta el junio del año que viene, pues volvemos a encontrarnos. Y también nos dicen, además, del Valencia, Thierry recuerda lo difícil que fue su inicio. Acababa de entrenar y lloraba. También dice, los sueños maradonianos de Cavani. También del Levante, solidez atrás y desacierto arriba. Del Valencia Basket. La alquería cumple cinco años en su mejor momento. La verdad es que tiene unas instalaciones y una escuela excelente. Y en Skate dice, festival en la Marina. Tiene que estar muy chulo. Bueno, pues un poquito de todo nos traen desde el punto de vista deportivo de la Comunidad Valenciana. Ahora ya, la economía. Vamos a ver lo que nos dicen los periódicos del dinero. En cinco días, Puig rompe la estrategia de Sánchez y baja el IRPF, con la imagen que aparece en todos los periódicos de la Comunidad Valenciana también. El cierre de concesionarios de Estelantis costará 12.000 despidos. Ya sabéis, y si no os lo cuento yo, que los fabricantes de coches han decidido prescindir de las tiendas. Ya nos cuentan aquí 12.000 despidos. CaixaBank amplía el plan de microcréditos. Y Santander aumenta el dividendo a 0,058 euros y 979 millones en recompra de títulos. No es la única empresa que está aumentando el dividendo. Ya lo hemos comentado varios días. Muy bien, pues vamos a ver qué nos cuenta el Economista.es. El Economista dice que las empresas rescatadas por la SEPI pierden 1.000 millones. ¿Habéis visto qué manera más bonita de tirar millones a la basura? Maffre relanza su filial de asistencia tras salir de 21 países. Y el dividendo de Inditex crecerá un 24%. Otro que aumenta el dividendo. Hay que recoger dinero rápido. Por cierto, me dicen que los que están recogiendo dinero a las manos llenas es en Inglaterra. La tasa a grandes fortunas invade competencia de las autonomías. Y ya se sabe que los ricos no se dejan imponer impuestos. La banca congela los 525 millones en la renovación de las deudas de Celsa. ¿Os acordáis de lo que decíamos ayer de Celsa? No solamente son los fondos, sino que los bancos también ayudan para que los fondos se queden con las empresas, claro. Y en expansión, por lo de siempre, ya sabéis que el Banco de Santander debe ser el propietario de este periódico. Y Santander aumenta un 20% el dividendo, con su presidenta en portada. Y el presidente de la presidencia de aquí de Cataluña, de Cataluña iba, me ha traicionado el subconsciente, de Valencia. Puig baja el IRPF y dinamita la estrategia fiscal de Sánchez. Bueno, vamos a ver los periódicos autonómicos y nos cuentan en Levante al Mercantil Valenciano, Revolución Fiscal de Puig. La imagen de él también en su comparecencia en Les Corches Valencianes en el día de ayer con sus propuestas. En Fiscalidad Orrice, rebaja de 100 euros a las hipotecas. En Impuestos no se bonifican ni el de patrimonio ni el de sucesiones. En Medio Ambiente, 50 millones de euros para recuperar los bosques. En Empresas, Itachi se instala en Valencia y la ONU se extiende a la Marina. En Sanidad, toda persona con más de 60 días para operarse podrá pedir ir a la privada. Y en Transporte, será gratis hasta fin de año para los menores de 30 años. ¿Yo qué? Sí, dime. No, no, y nosotros que no podemos ir, transporte gratis. ¿Será gratis hasta fin de año? Ah, para los menores de 30 ya. Para los menores de 30 años. A ver, los pobres tienen unos jornales que te la marinera. O sea, si ya eran malos cuando yo, ahora cada vez son menos. Y lo de la sanidad, pues me parece muy bien, ¿no? No, no, son medidas que me parecen decentes para la gente, ¿no? Pero ves, en este caso, si no estuviera la privada no se podría llevar a cabo esto. Es que no debería haber privada. Pues ya está. Pues entonces, si no ha habido suficiente dinero como para que toda la sanidad sea pública, todos los hospitales sean públicos, todas las personas que trabajan en la privada sean todo funcionarios o personal público, pues si hay privada, ahora se puede uno aprovechar de este tipo de medidas. Pero uno pierde dinero si lo dedica a la privada. Sí, sí, está claro. Ahora el que pierde dinero es la chenarital valenciana. Todos nosotros para dárselo a unos poquitos ricos. Pero bueno. El síndic de Greuches cuestiona las polémicas cámaras. En la albufera Moya confirma a Sauquillo en la dirección. En fallas, la policía pide prohibir las verbenas junto a la lonja. Y en fútbol, España llega con sufrimiento a la Final Four con 0-1. Como decimos, finalmente se pudo producir el milagro. En Mediterráneo, cuéntanos. También aparece lo mismo. O sea, todos los periódicos de la comunidad recogen a Puig, revolución fiscal de Puig. Y también la serie de medidas. Imagino que cada periódico, dependiendo de su... Sí, en Castellón, luego las medidas generales y luego todos los líderes. La del PP, Ciudadanos, Compromís y Podemos. Bueno, y luego el resto son noticias más bien. Locales de Castellón, La Cerámica, Factura de la Luz de hasta 24.000. En los pozos de riego, Ocupas. Lo del tema de los Ocupas ya se sabe que es mentira. Pero continúan los periódicos diciéndolo y las televisiones. Y el Grupo Rosario no podrá exhibir Bowen Volat. Y lo de España que ganó a Portugal ayer también, en la portada. Vamos a ver, 20 minutos. También la imagen de Chimo Puig, pero en un momento en el que está él sentado no compareciendo en su silla. Y nos dicen, Chimo Puig se suma a las autonomías del PP y bajará el IRPF hasta los 60.000 euros. Mira, aquí no han quitado las mamparas. Pues me veo yo que aquí tampoco no las van a quitar. Cachis en la bar. A mí me gustaría que las quitaran, pero bueno, no sé. Parece que es una medida que ha venido para quedarse. Yo creo que son manías. Hemos podido convivir sin las mamparas estas, ¿no? Y nos hemos constipado y todo. A pesar de lo que dicen los expertos. Que hay expertos blancos y negros. Yo me fío de los que realmente han sabido llevar un poco bien la pandemia. Pero bueno, no me eches nada en cara. Es que siempre estoy en la puntilla. No, no estoy echando cara, Pilar. Estás con la puntilla y que siempre. No tengo una opinión y tú tienes la tuya. Sí, no lo digo por eso. Lo digo porque un experto te dice que hay que poner mamparas. No, pero la mayoría han tenido un mismo hacer. Los que han ido en contra han sido los negacionistas y muchos profesionales y muchos medios de comunicación. Y también, por supuesto, muchos médicos que han dicho que no, que aquí había algo extraño. Sí, lo ha habido. Pero en la gran mayoría a nivel mundial han tenido una misma opinión siempre. Y esto yo creo que habrá venido para quedarse por tema de constipados, gripe, virus de la tripa, cosas así. Que sí que es cierto que algo erradica. Pero bueno, yo, a mí no me gusta. Yo no me lo creo. Fíjate, yo voy más lejos. Tira. Bueno, tú no te lo crees. Pues nada. Entonces, hemos estado un año entero con las mascarillas y no ha habido casi gripe. ¿No era por eso, por las mascarillas? No, lo que te quiero decir yo es que hay expertos que te dicen blanco y hay que te dicen negro. Sí, pero si hemos llevado mascarillas y se ha reducido la gripe porque llevábamos las mascarillas, las mamparas, en teoría, es ese efecto disuasorio para que no pase de la misma rapidez que si estamos tú a tú. Igual que si no sales de casa, pues no te contagias, está claro. Pues está, pues eso te estoy diciendo que parece que ha venido para quedarse este tipo de cosas. Pero bueno, yo a mí no me parecen bien. En fin, en la parte derecha, el AVE directo entre Valencia y Sevilla volverá a circular a partir del 7 de octubre. Y abajo, el PP afirma que los bomberos informaron del fuego del tren de Bejís y justicia lo niega. Madre mía. Ahí, vete a ver lo que pasó. En fin, información de Alicante. También Chimo Puig. Y Puig revoluciona la batalla fiscal al anunciar una bajada de impuestos que irrita al gobierno. Y luego un transbordo en Cuenca permite reducir en una hora el viaje en AVE a Sevilla. Bueno, pues bien. Vale, pues ya, a ver si así ganáis una hora, pues adelante con ello. Ya me contaré cuánto dinero representa eso. Ingresan en prisión tres de los detenidos por una violación grupal en Torrevieja a una joven de 18 años. Reforzar las tecnologías del lenguaje, es un titular de pie de página. Y los alicantinos multiplican los depósitos en los bancos hasta los 664 millones de abril a junio. Hay gente que tiene más dinero. Vamos a ver en las provincias también la imagen de Chimo Puig, pero aquí durante el debate de política general de ayer, pero sentado en su asiento. Y nos dice, Puig anuncia una rebaja fiscal y el gobierno lo desautoriza de inmediato. Dice, el presidente proclama hasta 80 medidas a ocho meses de las elecciones. Así que ha contado los meses que quedan, ¿eh? Qué casualidad. Reduce impuestos a cuatro días después de pedir a Sánchez que castigue a quienes lo hacen. Ya ves. Abajo, la gripe A desplaza al COVID y crece el temor al colapso sanitario en octubre. Y también el tema de sospechas de sabotaje tras las fugas en gasoductos rusos. Aparece la imagen en la que aparecía también en otros sitios de ese gas, ¿no? Esa fuga, ¿no? En mitad del mar. Y bueno, la verdad es que aquí no hablan prácticamente del huracán este, el huracán Ian, que parece ser que tela marinera lo que va a dejar, ha dejado ya en Cuba y ahora pues amenaza Florida y demás. Con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Sí, señor. O sea, madre mía. En Cuba lo ha dejado prácticamente. Espero que aquí que llegue, pues si llega, que sea ya de residual. Llegará como en Canarias, un montón de lluvia y parante. Lo que sí que decían los periódicos digitales, porque el resto no lo cuenta, es que esta época que estamos viviendo ahora, en el Atlántico, en todas partes, está llenándose todo de inicios de huracán. Es una locura. Habían cinco en un momento determinado. Incluso Groenlandia, cerca de Canarias, está todo plagado. El cambio climático está provocando cambios. Madre mía. Graves, graves, graves. Tendremos que hacernos todos tipo un búnker debajo de casa, algo así como estos. Deberíamos de acabar. Como los americanos. Deberíamos de acabar con el capitalismo, como dicen los expertos. Sí, ¿no? Porque si no... Tendrá que ir cambiando. Algo tiene que ir cambiando poco a poco, porque es que está visto que hay muchas cosas que cada vez funcionan menos. En los digitales locales comarcales, en Hoy un Clink, nos cuentan que la Diputación aprueba 74 obras de mejora en espacios y servicios públicos de la OIA de Uñolchiva y el Valle de Ayoraco Frentes. También nos recuerdan que el Pleno, celebrado el pasado lunes, y que este jueves va a haber otro extraordinario con motivo del derrumbamiento del muro de la calle Moratín, bueno, pues se celebró el pasado lunes con sesión ordinaria del mes de septiembre y, bueno, pues hubo varios temas en los que entre uno de ellos fue, bueno, dos de ellos en concreto esa aprobación, ¿no? Del Consejo Consultivo Sectorial de Deportes y el de la Infancia. También hablaremos de este festival de bandas de juveniles de la comarca este fin de semana, que la verdad es que pinta muy bien. Hablaremos de todo ello también en los próximos días. También la Concejalía de Deportes de Uñol le recupera el torneo de fútbol sala del 9 de octubre. También hablaremos de ello en nuestros servicios informativos. También encuentros, el encuentro de este fin de semana de los ateros de Uñol, la verdad es que fue todo un éxito y cada vez con más participación, el tiempo medianamente acompañó, así que, bueno, pues todos disfrutaron un montón y aquí tienen un montón de imágenes. En tucomarca.com nos recuerdan que Alborache ya ha abierto la pista de padel que hace unos meses sufrió actos vandálicos. También nos recuerdan que Abba Asaja exige retirar el atraco del tope del gas y aprobar la doble tarifa. También la Guardia Civil nos dice que colabora en la evacuación de un incendio en un restaurante del Centro Comercial de Aldaya. Fue el pasado domingo y la verdad es que seguro que todo el mundo habrá podido ver, contemplar alguna imagen de ese momento del incendio, porque tal la marinera fue del Max Donald, ¿no? De Bonaire. También la exaltación de la reina da el pistoletazo de salida a la de 49ª fiesta de la vendimia de Cheste. También imágenes. Y también una fotografía del 13º Encuentro de Ateros de Buñol, que vuelve con elevada participación a las ventas de Buñol. Eso en tucomarca.com. En Comarca Alzúmen nos recuerdan que Giri ha entrado a formar parte, finalmente, de la Asociación Española de Ciudades Creativas de la UNESCO. Y también en Deporte Líder nos recuerdan los resultados de este fin de semana en la comarca con respecto al fútbol. Más cositas también, como ese retoma, ¿no? Que ahora ya finalmente también se puede retomar los partidos de fútbol sala, el campeonato de fútbol sala, con motivo del 9 de octubre, el día de la Comunidad Valenciana. De todo ello también, como decimos, hablaremos en nuestros servicios informativos. Recordamos que hoy es miércoles y toca pregúntale a la alcaldesa. La semana pasada tocó preguntarle al concejal con Izquierda Unida y hoy pues toca preguntarle a la alcaldesa. A ver si podemos tenerla en nuestros estudios y hablar. Y, por supuesto, podéis llamar 962504508. Ir apuntando cositas y nos llamáis, que nos encanta. Bueno, pues mientras tanto, mañana más. Cristóbal, volvemos a encontrarnos. Aquí estaremos. Venga, hasta luego. ¡Gracias!